Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿No puede dar algunos títulos de lo que ha sido esta reglamentación, fundamentalmente para aquellos que están interesados a esta hora de lo que va a suceder con el impuesto a las ganancias, por favor? Bien, en esencia lo que se publicó es el decreto reglamentario que de alguna manera empieza a darle forma a lo que se votó dentro del paquete fiscal que salió junto con la ley de base. Realmente en esto que recién comentaba, ¿no? Que es la cuarta categoría del impuesto a las ganancias asalariado, digamos. Y un poco el título es que la reforma de la ley y el reglamento lo que hacen es de alguna manera volver a la vieja y conocida cuarta categoría que teníamos antes de lo que fue la reforma de finales del año pasado. La operación paralelismo de la diferencia entre una cosa y la otra es que la reforma del año pasado lo que establecieron era un piso, ¿no? Y a partir de ese piso quienes estaban por debajo de ahí no pagaban el impuesto y los que estaban por ahí encima empezaban a pagar y empezaban a pagar a una licusta muy alta, al 27%. Y esto es sin importar las deducciones personales y las cargas de pánico. Ahora lo que hacemos es volver de alguna manera al esquema que conocíamos anteriormente en donde de alguna forma con la actualización de los montos de las deducciones personales y con la actualización de las escalas lo que vuelve es a tratar de medir la capacidad contributiva que tiene cada uno de los empleados en este caso relacionados. Bueno, porque en esencia yo, para poner un ejemplo gráfico, hasta el régimen anterior yo ganaba 2.200.000 pesos y era solteto y no tenía hijos y no pagaba nada. Ahora, si yo ganaba 2.400.000 pesos y aunque tuviera hijos, cuando estuviera casado y tuviera 5 hijos, iba a pagar el impuesto. Y ahí hay algo que es muy importante en el impuesto a las ganancias y todos los impuestos que es que tiene que medir la capacidad contributiva real. Digo, uno paga el impuesto, básicamente, el impuesto a las ganancias con lo que sobra para su sustento mínimo que es esta idea de las deducciones personales. Entonces, el cambio en términos técnicos del impuesto es bueno. Es bueno. Ahora, un poco lo que se da es que van a ingresar, según los cálculos estimados, alrededor de 800.000 personas nuevos al impuesto que no van a ir pagando. La novedad respecto de esto es que, como se actualizan las escalas, quienes empiecen a pagar el impuesto que no lo venían pagando, van a empezar a pagarlo en las escalas más bajas. Las escalas del impuesto a las ganancias por la cuarta categoría van del 5 al 35%. Entonces, si bien hasta ahora no pagabas tal vez el impuesto, es probable que si ahora toca empezar a pagar, van a empezar a pagar, pero en un impacto muy menor. Digo, para ponerlo bien gráfico, el soltero que gana hasta 1.800.000 pesos brutos, que eso es más o menos 1.800.000 bolsillos, hasta ahora, a partir de ahora va a empezar a pagar, y el casado con dos hijos, esos montos son 2.300.000 brutos y 1.900.000 bolsillos. La buena noticia es que, siempre que hay modificaciones en un impuesto de ejercicio por este, de ejercicio fiscal, se habla de la retroactividad de los impuestos, bueno, la buena noticia es que, de acá para atrás, si te hubiese tocado pagar con el nuevo régimen, hay un esquema en donde, ya si no pagaste, no pagás, y eso es algo bueno, es una buena noticia. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir respecto de las actualizaciones de enlaces de escala y de deducciones personales? Que vamos a tener una actualización en septiembre de este año especial, con la inflación de julio y agosto, y a partir del año que viene, todos los enero y todos los julios, vamos a tener una actualización de las deducciones personales de edad de escala, por el IPC, por la inflación de valores industrial. Así que, de alguna manera, parece que es una mala noticia para los que no vienen pagando y van a empezar a pagar, pero de alguna manera, el impuesto vuelve a tener una cualidad importante que es la progresividad. ¿Qué significa que un impuesto sea progresivo? Bueno, básicamente es que quien más gana, quien más manifestación de capacidad contributiva tiene, pague más impuestos. Y eso hasta ahora no se va añadiendo, ¿no? Entonces, por ahí el desafío que tiene el gobierno para adelante respecto del impuesto a la ganancia, cuarta categoría, es que estos montos de 1.500.000, 1.900.000, lo vamos a decir por eso, antes del caso con los hijos, empiece a tomar un poco más de volumen y que vuelva a ser aquí el impuesto que por ahí, antes de popularizarse, ¿no? Por ahí, recuerdo, en algún momento, por ahí en el 2010, 2012, 2012, en donde ya las escalas se dejan de actualizar, las decisiones personales se dejan de actualizar y entonces, mucha gente ya empezó a pagar el impuesto y que esto vuelve a ser un impuesto como por ahí en los 9, en los 17 de los 2000, en donde un impuesto para sueldos muy altos, sueldos ejecutivos, sueldos gerentes, ¿no? Sí, Franco, ¿qué pasa ahí en los países limítrofes de Argentina con el impuesto a la ganancia y qué pasa con el mundo? Bueno, el mundo ya se haganjó esta discusión si el salario es o no es ganancia, ¿no? Sí. Por ahí, es algo que, y en verdad, el salario es una capacidad es una manifestación de la capacidad de contribución. Y vuelvo a repetir, el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto para medir eso, el resto de los impuestos por ahí no lo mide bien cuando viene el consumo, cuando viene el patrimonio y viene a hablar. Entonces, de alguna manera, el mundo grava esta renta, pero como te decía recién, por ahí en 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 más altos, ¿no? pero no pensá en algún ejecutivo importante de alguna compañía multinacional que porque cobra algún, porque cobra sueldo, porque cobra renta de cuarta categoría, no paga porque si bien puede tener un monto muy importante, ¿no? de sueldo y que no pague no significa que no tenga capacidad de pagar impuesto. Entonces, en el mundo esto se paga y se paga y se paga en términos generales, pero, de nuevo, con 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 pisos bastante más altos que los nuestros en términos de dólares, ¿no? Sí, agradeciendo su gentileza y en relación a la moratoria por el tema de las deudas impositivas, ¿qué nos puede marcar? Bueno, la moratoria es muy generosa en términos de que perdona las multas en términos de que perdona gran parte de los intereses si uno se acoge en el primer tramo de la moratoria que hasta el 15 de agosto no nos queda mucho tiempo para decidir pagarlo y pagarlo hasta en tres cuotas nos perdona el 70% de los intereses resarcitorios y los intereses que se fueron acumulando en esas deudas y la verdad es que siempre estos regibles incluidos también en la actualización de activos bueno es importante en términos de tratar de resolver los problemas que veníamos atardeando de deudas impositivas de por ahí activos que no se declaran y de todo este flujo por ahí de economía negra como para darle un impulso un impulso a la economía digo más formal con lo cual ahí te diría de que la moratoria era necesaria es importante que se van a resolver un montón de causas judiciales se judicializó mucho en los últimos años en la materia impositiva impuestos a las ganancias ajustes de la inflación impuestos patrimoniales y vemos que la gente está tratando de resolver esos conflictos que trae por ahí de dos tres cuatro cinco años de decir bueno listo hasta acá llegamos resolvemos y seguimos por ahí tenemos más plazo para coger la moratoria e incluso hay hasta cuotas que puede ir hasta ochenta y cuatro cuotas en la moratoria pero con un perdón mucho más bajo de estos intereses restricidos el incentivo es para poder que la gente ingrese rápido y que resuelva y que resuelva los temas bueno Franco Rossi muchísimas gracias por todo el tiempo que nos ha brindado para la provincia de La Rioja y que pase buenas tardes muy atento por favor un saldo grande para todos hasta luego Franco Rossi especialista en derecho tributario hablando sobre el tema del impuesto a las ganancias como así también la regulación de deudas impositivas 18-22 ya que lo tengo